Hola niños, ¿cómo están? Soy Letía y Clara y hoy día les traigo una experiencia muy divertida para realizar en el hogar. Para esto vamos a utilizar un recurso que encontramos mucho hoy en día en nuestro entorno natural, que son lo que tengo acá yo, las hojas. ¿Por qué se caerán las hojas en este tiempo en los árboles? Porque estamos en la estación del año en otoño y las hojas comienzan a cambiar de color, se comienzan a caer para que después los árboles broten y tengan hojas nuevas. Estas hojitas cambian de colores, por ejemplo tenemos esta grande amarilla y tenemos otras que son más pequeñas y hay algunas que son más delgadas como estas que son de pino. Vamos a necesitar pegamento y cualquier cartón o papel que encuentren en la casa que les pueda servir de base para crear sus figuras. ¿Qué vamos a crear? Vamos a hacer figuras del griego de nuestro entorno utilizando las formas de nuestras hojas. Lo primero que hacemos es tomar nuestras hojas para ir viendo qué figura podemos ir armando con estas hojas. A mí se me ocurrió hacer un ave. ¿Qué ave será? Voy a tomar esta hoja primero, voy a hacer pegamento y la voy a pegar. Esta va a ser la cabeza de mi ave. Después voy a tomar estas hojas de castaño café, voy a ir pegándolas. Y para ver qué se va formando, podemos utilizar este pegamento o cola fría. Les cuento niños que estoy creando un búho que tiene su cuerpo, sus alitas, que es esta hoja que es de un color café más oscuro. Y esta otra que es de un color café más oscuro. Y esta otra que es su otra cerita, pero me faltan los ojos y la boca. Y la vamos a pegar para formar los ojos en nuestro búho. Y vamos a partir una hojita por la mitad para armar la bojita. Entonces tenemos a nuestro señor búho. Bueno niños, espero que les haya gustado esta experiencia y los desafío a recolectar sus hojitas y a formar todas las figuras que a ustedes se les ocurra utilizando estas hojas de diferentes tamaños y formas. Nos despedimos entonces con nuestro amigo búho. Deseamos que se cuiden mucho y que se queden en casita y nos vemos pronto. ¡Gracias!